Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog en este verano de temporadas de vlog que llevamos Y hoy estamos en un nuevo parque, como habréis visto en el título, en la miniatura, estamos en... ¿Dónde estamos? Portaventura World ¿Dónde, dónde? ¡Portaventura! Y bueno, hemos venido gracias a la selección española Este vídeo está patrocinado por... No está patrocinado, pero gracias a la selección española estamos aquí Porque gracias a que ganamos la... Mirad para qué es lo que pasa ¡Me corro! Gracias a que la selección española ganó la Eurocopa Han invitado a las primeras 10.000 personas que hicieron un formulario que Portaventura publicó Nosotros hemos sido de esas primeras 10.000 personas y estamos aquí Hemos venido totalmente gratis, hemos entrado al parque totalmente gratis Hemos venido por la filé Por la filé Gracias a la selección española, gracias a Cucucucureia Vamos a disfrutar del día, el parque está abierto hasta las 2 de la mañana O sea que son 14 brazas Y vamos a ver si podemos darlo todo Vamos dirección Shambhala porque es lo primero que queremos hacer Y vamos a ver qué tal se da el día También hay que decir que venimos a probar algo que no probamos el año pasado Que fue la novedad 2023 de Portaventura Que es Uncharted No la hemos probado nunca Madre mía como sube Shambhala Es que es exagerado lo alta que es O sea de verdad que desde lejos del parque no parece tan alta Pero es que cuando estás ya por aquí Es que de verdad que es mucho más alta de lo que parece Tiene una caída espectacular Que bueno yo ya vine hace un par de añitos o tres Y la verdad que es algo increíble Nos adentramos para ir a Shambhala A una de las zonas que para mí es espectacular de este parque A Sésamo Aventura Es un sitio muy tematizado Que bueno todavía no han encendido las fuentes Pero bueno os lo muestro por aquí Por ahí tenemos a Elmo Tenemos aquí Bueno esto es como una fuente que se van soltando agua Los dos cerditos Y es una zona muy 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 interesante de ver De verdad tiene también alguna atracción para niños No sé si había alguna de agua por aquí Porque no me acuerdo bien Pero es que fijaos O sea es súper súper bonita la zona Tiene ahí unos aviones El árbol este que No sé si entraremos luego Porque hoy vamos a ir focus a por Diferentes costers que queremos hacer Pero si os fijáis Ahí tenemos de fondo Shambhala La chiquitienda Para mí es espectacular esta zona Está muy bien tematizada Y para los niños tiene que ser algo Súper súper mágico Porque de verdad que es que es muy bonito Y después de esta zonita de aquí Ya tenemos la entrada de Shambhala Vamos directo Am I just your little secret? Am I just your little secret? I didn't hear the sirens I didn't want to see the warning signs And now I pay the price, yeah Oh, I should know It hits me like a tidal wave Every time you say my name It hits me like a tidal wave It hits me like a tidal wave A tidal wave A tidal wave I was so blind When impatient on the shoreline And now you're leaving But I know you've got your reasons To I didn't hear the sirens I didn't want to see the one inside us And now I pay the price, yeah Ya nos hemos montado en Shambhala Ya lo habéis visto Él se ha montado en primera Era su primera vez Y... ¿Qué te ha parecido? 8 Una pasada, eh Yo hacía ya dos añitos que no me montaba Y la verdad que me ha parecido increíble Tenéis ahí el on-ride La verdad, bastante espectacular La primera caída ¿Cómo te ha parecido? ¿Te ha impresionado, no? La primera caída Está mal A ver, está muy bien Y... Y a que te vengan a agachar la cabeza Cuando llega el bloquecito ese Es un poco raro Eso es un poco raro porque A ver, yo no había hecho la cabeza Porque al final Sé que no me voy a dar Pero... Te da como la sensación de que te vas a dar Entonces inconscientemente agachas la cabeza O sea... Es algo increíble Y nada Y ahora creo que vamos a ir a Dragon Can Aquí no vamos a parar Porque tenemos 14 horas el parque abierto Y no podemos parar Y ahora pues vamos a ir a Dragon Can Bueno gente Pues íbamos a ir a Dragon Can Después de Shambhala Pero... Está cerrada Está cerrada Hay dos horas y media de cola Bueno, un desastre espectacular Y estamos yendo a la última novedad del parque Que es una nueva coaster Que es Uncharted Esta no la probamos ¿Fue el año pasado cuando la abrieron? Sí, ¿no? Sí ¿2023? ¿De acuerdo? Ah, no ¿23? Estamos en el tío Y nada Pues está justo aquí detrás del tío vivo Vamos a ver Qué tal está Qué tal está este... Esta coaster Este nuevo credit en España Y pues nada Pues vamos a ir ¿No? No Entonces se ve Desvela unos grabados Que coinciden en la perfección Con el costo de teletrans Gloria Enséñales cómo coinciden Guau Oye chicos Muy interesante y todo eso Pero tengo que interrumpirnos No ¿ifsú? No Parece que Kingbrae y sus secuajes van en serio No 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 Sé No 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 por lo tanto la poster estaba en un sitio cerrado en una nave cerrada por lo tanto no entraba casi nada de luz y como podéis ver se veía muy oscuro entonces os voy a poner las partes del on right que más se ve o que se ve algo y espero que lo disfrutéis lo siento no puedo hacer más no le puedo meter visión nocturna porque no se ve nada y se ve súper difuminado pero aún así espero que disfrutéis un poquito del on right hostia Acabamos de salir del charter, ¿qué te ha parecido? A ver, es familiar y bueno, no creo que pongan on-ride porque es que no se ve nada O sea, está súper oscuro y no se ve nada Pero es una atracción familiar que está muy bien, tiene sus aceleraciones No son muy tochas, pero bueno, algo tiene Y para mí está bastante chula La recomiendo porque bueno, es familiar y tal, se puede montar todo el mundo Tiene sus bajadas, tiene también... Pues bueno, es un poco también medio interactiva, ¿no? Porque tiene sus vídeos también, te va metiendo como en una historia Dentro de la atracción tiene pantallas con vídeos y demás Y la verdad que está bastante bien, a mí me ha gustado bastante Y nada, vamos a ver qué hacemos ahora Estamos por aquí, llegamos a ir a Furious Baco ahora mismo Se supone que está un poco decente porque bueno, ya son las 2 de la tarde Y la gente pues empieza a ir a comer Pero nosotros vamos a seguir haciendo atracciones Hemos estado en Uncharted Me he quedado medio sopa porque las cosas son totalmente oscuras Y encima he dormido una mierda Pero bueno, vamos a Furious Baco Y vamos a... Gracias por ver el video. Vamos a salir de Sturius Rako. Espectacular. Ellos fueron la primera vez que lo probaban. ¿Y qué os ha parecido? Está bien. Está bien, ¿no? ¿Y a ti? Mejor que Zambala. ¿Mejor que Zambala? Mejor que Zambala. ¡Hostia, hostia! Dice que es mejor que Zambala. Yo la tengo puesta después que Zambala. Pero bueno, está muy bien, la verdad. El primer acelerón es que te deja pegado al asiento, como ya habéis podido comprobar. Las caras de él y mías han tenido que ser increíbles. Y bueno, pues no sé qué vamos a hacer. Vamos a seguir disfrutando el parque. Todavía quedan muchas horas porque son las 3 de la tarde. Y nosotros vamos a continuar por aquí. Fulius Rako, espectacular. Sigue siendo igual de buena que cuando la probé hace dos años. Y para mí es cremita. Bueno, gente, pues abandonamos la cantina. La dejamos por atrás porque, bueno, este señor ha estado comiendo. Nosotros hemos metido comida y hemos sido ilegales. Se come 10 de 10, ¿eh? Se come muy bien en la cantina. Yo comí hace dos años. Totalmente recomendable. Si venís aquí y no traéis comida y no sois ilegales, comer aquí, sin duda. Uno de los mejores sitios que hay para comer aquí. Y bueno, ahora vamos a ir directos a El Diablo. Al Tren de la Mina. A una coaster que sea un poco más tranquilita. Y pues a ver qué tal se nos da El Diablo Tren de la Mina. Pues ya lo habéis visto. Nos hemos bajado de El Diablo Tren de la Mina. No vamos a comentar nada. Porque un pedazo de mierdón. Efectivamente. Y ahora vamos a Estampida. Y bueno, para los que no sepáis la curiosidad de esta atracción, es que es como un dos en uno. Podemos elegir entre la Estampida Roja y la Estampida Azul. Nosotros vamos a elegir la Estampida Azul porque, bueno, es mi color favorito. Y es el de todos estos mendas que veis aquí adelante. Se supone que es como una carrera, aunque bueno, luego pues cada uno va por su lado. Pero vamos a ir avanzando y vamos a ir a Estampida Azul. Estampida Azul. Estampida Azul. Ha vibrado muchísimo, creo que se puede apreciar en el vídeo, porque aunque esta GoPro tiene muy buena estabilidad, se ha tenido que notar, bueno, se ha metido una hostia con mi hombro, vale, pero eso no lo he grabado porque justo estaba apuntando hacia delante, pero ha sido una hostia bastante guapa, porque ha sido curiosa, se ha pegado con mi hombro. Y pues nada, dejamos por aquí ahora estampida, estampida azul, porque recordemos que si venís y queréis tener los dos credits, son estampida azul y estampida roja, así que tendríais que hacer los dos, pero nosotros de momento nos retiramos y vamos a continuar con el parque. Bueno gente, hemos dado un salto en el tiempo y son ya las 8 de la tarde, pero acabamos de salir del templo del fuego, muy recomendable, no lo había visto nunca, me ha gustado un montón, me ha impresionado mucho y sinceramente lo recomiendo si está, porque no estaba antes, ¿no? Estas solo lo suelen hacerlo en temporada de verano, pero a mí me parece muy recomendable que vengáis a verlo, y pues nada, a disfrutarlo, tiene algún sustillo que otro porque... A ver, no es que te, o sea, tiene, no sustos, sino sobresaltos de, pues eso, de que aparece algo, te, pues te salta, entonces te, pues eso, no quiero hacer tampoco mucho spoiler por si venís a verlo, pero bueno, muy recomendable, no he grabado nada, pues, porque creo que no se podía grabar, pero en YouTube hay vídeos, os lo dejo en la descripción si queréis, si no venís a verlo, y eso, muy recomendable, y vamos a Tami Tami ahora. Pues bueno, gente, después de Tami Tami, que lo habéis visto, qué pedazo de coaster, que estamos aquí en, no se ve, Street Mission, y después de Street Mission vamos a ir a Dragon Can, ¿vale?, directamente conectaremos en Dragon Can, porque en Street Mission no voy a grabar nada, a lo mejor alguna toma y tal, pero vamos, no creo, y vamos a ver qué tal Street Mission, la hice la última vez, ya no me acuerdo de mucho, y luego conectaremos para enseñaros el on-ride de Dragon Can. Bueno, situación, gente, diez y media de la mañana, cuando graba, o sea, de la noche, cuando he grabado el último vídeo era de día, ahora, pues como podéis ver, de noche completamente, operativas de Dragon Can horribles, un tren solo con toda la gente que había y llenaban, si había, ¿cuánta gente?, todo el pase rápido, llenaban entero y luego ya metían a la gente, o sea, que lo normal no es eso, o no puede ser eso cuando tienes un tren, entonces, pues muy mal, hemos estado dos horas o por ahí esperando, luego muy bien, muy contentos, el viaje jijijica, pero ya son, las once serán, ¿no?, las once y veintitrés, y pues bueno, pues nos queda ya unas horitas, así que, bueno, luego os enseñaremos el apartamento, y a ver qué tal, porque es que estamos ahora mismo como con los cojones ríen rotos, la verdad. Chancho, que te despiertes ya, coño, que te despiertes ya, puto vago de mierda, hazte cincuenta burpi, panza, es que tienes panza, tío, panza fucking grasan con leche, ¿qué es eso, coño?, vale. Chancho, que te despiertes ya, coño, que te despiertes ya, puto vago de mierda, hazte cincuenta burpi, Buenos días, gente, ¿qué tal?, ha habido un salto en el espacio-tiempo, ayer lo, bueno, en el vídeo lo último que visteis fue Dragon Can, estuvimos hasta la una y pico en el parque, vinimos al apartamento que teníamos reservado aquí para descansar, nos acostamos a las 4 de la mañana, y pues bueno, no pude grabar más porque no tenía más energía, hemos dormido 6 horas, me he recuperado algo más, pero estoy medio muerto, y nada, vamos a ver, os voy a enseñar el apartamento, y voy a ver si estos están despiertos. Buenos días, chavales, buenos días, ¿qué tal habéis dormido?, bien, la cama cómoda, bueno, os voy a enseñar un poco el apartamento, vamos a empezar por la terracita que yo creo que es lo mejor, pues tiene aquí su sitio chilao, y luego tiene aquí una piscinita que ayer por la noche nos metimos, ejem ejem, y está muy bien la piscina, la verdad, está bastante bien, tiene profundidad, está fresquita el agua, la verdad, ayer por la noche no estaba muy fresquita y se estaba muy bien ahí dentro, y nada, os voy a enseñar ahora mismo un poquito la casa por dentro, aquí tenemos el salón, que bueno, está lleno, joder, voy a enseñar el salón lleno de mierda, ¿sabes?, pero bueno, me da pena una barbaridad. O sea, mira, ahí, hasta un puto fuego, o sea, ¿qué mierda es esta? Aquí tenemos un poquito la cocina, con la encimera, pues con todo lleno de cosas, aquí un grifito, un microondas, esto va a inventar, la neverita, y bueno, aquí tenemos pues un poquito la vajilla y tal, aquí tenemos una tele bastante grande, un espejo, mira, mira que pelos tengo, joder, y por aquí, pues bueno, un banquito, y luego aquí algo curioso que me parece, es que hay como dos baños, o sea, hay uno aquí, que está con el lavado y pues con la ducha, que pues tenemos el baño, o sea, literalmente, pa' cagar, o sea, tú te sientas aquí, esto es pa' hacer así, y ponerte a pensar pensamientos pensativos. Luego tenemos aquí la habitación que habéis visto antes, chencho, no te durmas, eh, con alguna figurita por aquí, libros de Jerónimo Stilton, eh, estos le saben, cajitas, esto, otro, otro, una ventana que no sé a dónde da, que hemos dormido con la ventana, la verdad que se ha dormido de puta madre, eh, hemos dormido en esta habitera, chencho arriba como España y yo abajo, y luego tenemos esta habitación, que es donde han dormido Dani y Iván, y bueno, que tiene una cama, hay perchas y tal, y, bueno, pues la pista es un poquito a una pared, así que esta es la house tour, y nada, y bueno, luego ya aquí está la puerta de la calle, ayer no enseñé nada porque es que llegamos a las dos y pico de la mañana, y yo ya llegué rindiéndome, pero bueno, pasame el móvil que me he dejado en Pekín, ¿dónde es en Pekín? No me jodas que te lo has dejado ahí, me vas a hacer así, tío, levantate de la puta cama, ¿listo? castigado, hasta que no te lo hagas antes. Sí. Bueno, gente, pues ya llegamos al final del vlog, ya llegamos al final de esta aventura, han sido unas 24 o 48 horas casi, muy movidas, muy cansadas, estamos todos reventadísimos, y bueno, que mejor que despedir el vídeo, pues esta es mi casa de aquí, se ve la playa de fondo, la piscinita que la verdad que está muy guapa, y nada, lo hemos disfrutado muchísimo, todo esto no lo dije en coña al principio del vídeo, fue gracias a la selección española, gracias a que se ganó la Eurocopa, y pues bueno, los 10.000 primeros que rellenaban un formulario, se llevaban una entrada gratuita, y nada, pues nos ha tocado, hemos venido, hemos partido con la mitad por la aventura, y a nosotros nos ha partido enteros, pero bueno, y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, si es así, peganle un pedazo de like, comentadme cuál queréis que sean los siguientes vlogs, y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chau. 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 Chau.